Música 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 Así es, disfruten la segunda parte de los Broppers, aquí, en Compaolfo les dirá algo, a ver, hola, todo, van a querer, chico, disfrutenla, nos vemos en otro rato, bye. Siga, viste un zapato, póntelo. ¡El calcetín, güey, el calcetín! Dígale, como si no, fíjate el calcetín ahí. Como si no. ¿Qué? ¿Ya? ¿A la cuánto 3? ¿No más ellos 3, dale? no, es un Blopper. Ah, ya estoy escribiendo pendejadas Rápido pues, esto no lo ocupas Ya ¿Qué onda raza? Aquí es el nuevo Mate de Femicaros TV Esperemos causarles un poquito de risa Y si no, no hay pedo, ya saben Aconteció mi compañero David Este... ¡Presenta, baboso! Yo primero en el segundo No, ya no quiero nada Eso ¿Qué onda raza? Aquí es el nuevo Mate de Femicaros TV Con mi compa Alve Farse, Adolfo Alaya Y Alex Aiken Y también es presentador Vicente Urieta Sí raza, síguenos en todas las redes sociales Lo que es ¿Lo que es? ¡Eeeeh! ¡Faido! 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 ¿Qué onda raza? Aquí es el nuevo Mate de Femicaros TV Con mi compa Alve Farse ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, pendejo! ¿Qué onda raza? Aquí es el nuevo Mate de Femicaros TV Con mi compa ¡Ey, pendejo! 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 Vale, ese vato está muy grande Ya, güey Ahí está agarrado, ahí está agarrado ¿Qué onda raza? Aquí andamos nuevamente Con este videobolo Con mi compa ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¿Qué onda raza? Aquí andamos nuevamente No, gran, solo un para los muertos Ahí va, ahí va ¿Qué onda raza? Aquí andamos presentando nuevo Este programa ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¿Qué onda raza? Aquí andamos nuevamente Con este videoblog Con mi compa ¡Ey, pendejo! ¿Qué onda raza? Aquí andamos nuevamente Con un nuevo facebookero que se llama Carlos Silva Aquí ando... Carlos... Carlos... ¿Qué onda raza? Aquí andamos nuevamente Con este videoblog Con mi compa Aleix Aques Así es raza El nuevo tema que vamos a hablar es ¡Ey, pendejo! 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 ¡Ey, pendejo!